Muy buenos días, viva Cristo Rey, vamos a dar comienzo al Santo Rosario. Y decimos por la siguiente la Santa Cruz de nuestros enemigos, también el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Convite orden a mi impotente, Beata María, ser perfechero en Beato, Micael, Arcaf, ser perfechero en Beato, Chavani, Bautista, santos apóstoles, Pedro, Pablo, mi nombre es antes. Convite a mi vez convite a mi verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, y deo precor, Beata María, ser perfechero en Beato, Micael, Arcángelo, Beato, Chavani, Bautista, santos apóstoles, Pedro, men, Pablo, mi nombre es antes. Orare por me, a dominum deo nostrum, amén. Por el Papa Francisco, por su santidad y por su conversión, y para que el reino del Inmaculado Corazón de María triunfe en todos los corazones. Pater Noster, Cuestro, Sancto, Fiché, Tornomentum, a vener en un tu fía voluntas tuas, y cutinchelo a et intera. Pater Noster, Cuestro, Sancto, y a nona nobis odia, debiti nobis evita nostra, y cutenos evitibus evitoribus dostri. En de nosa educas et detationem, se liberanos amado, amén. Por la fe, la esperanza, y la caridad, decimos, Ave María, gratia plena, dominos tecum beneí, tato emunieribus evitibus 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 evitibus. Madre, Madre, de gratemate, misericordia, tú nos haces proteger, no la muerte, sucieteye. El primer misterio doloroso se contempla a nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Calvario. Pedimos la gracia de la firmeza en hacer la voluntad de Dios, y sí, pedimos que San Juan Bosco interceda por nosotros, San Juan Bosco ora por noves y por toda nuestra juventud, a la que consagramos al Inmaculado Corazón de María y a tu Paternal Intercesión. San Juan Bosco intercambio de la Iglesia de Jesucristo en el Hijo de la Iglesia de Jesucristo en el Hijo de la Iglesia. San Juan Bosco intercambio de la Iglesia de Jesucristo en el Hijo de la Iglesia de Jesucristo en el Hijo de la Iglesia. San Juan Bosco intercambio de la Iglesia de Jesucristo en el Hijo 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 de la Iglesia. Ave María, gratia plena, domenante, cumeneíte tu billetes, biblio y sentيمeltos ben хочешь, santo Him. Santa María, vida eaxmastia, ahora estaremos un Señor pecatólica, nunca IR a mort fazer, amén. Ave María, gratia plena, domenante, cumeneíte tu billetes, santo Him. Santa María, vida eaxmastia, ahora estaremos un Señor pecatólica, nunca IR a mort fare, amén. Ave María, gratia plena, domenante, cumeneíte tu billetes, santo Him. Amén. 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 Buenos días a todos. Segundo misterio doloroso. La flagelación a nuestro Señor Jesucristo. Pedimos a Dios perdón por todos los pecados públicos. Pecados contra el Inmaculado Corazón de María Santísima Contra el Sagrado Corazón de Jesús Los pecados de la sodomía Perdón por ellos y reparación y de la conversión de todos los que cometen Los pecados de la sodomía Aborto del liberado La sodomía, obvio El liberalismo El comunismo ¿Cómo se llama? Sodomismo La pedofilia La pornografía La borrachería Toda la gente que se emborracha Toda la gente que vive como si no hubiera un infierno Por todos ellos, por la conversión de sus almas Por la santidad de sus almas Y por todos estos niños Que ayer fueron 33 niños Que aceptaron decir sí a Dios Y fueron confirmados Esos padres, esas familias que dijeron Que llevaron a sus hijos a ser confirmados 33 niños Si puedo, ahora lo voy a compartir En mi canal de YouTube Y en el En el En el YouTube Y aquí en TikTok No grabé mucho Pero poco de lo que grabé Para que miren Como es una confirmación Como es una confirmación Conforme el rito extraordinario Hubo la oración al Santísimo El obispo El obispo les dio la bendición Nos dio la bendición a todos Y fue muy bonito Hacer la oración Desde Rezamos El ven El ven El ven El Espíritu Pedimos al Espíritu Santo Que venga Es algo muy bonito De verdad Tenemos que volver a los sacramentos A los sacramentos Bajo la religión católica La única La única por la que vienen los sacramentos Los sacramentos Con la forma extraordinaria Es la mejor forma Que se puede recibir Créanme De verdad Porque tristemente Ya en las otras iglesias Que se dicen católicas Ya han quitado La forma De los sacramentos Se llaman sacramentos Pero ya no más Es una Forma Modificada Y es mal Está triste Porque No se oficia Como se debe oficiar El sacramento Ya han quitado oraciones Ya han quitado Procedimientos Ya han quitado La forma Total Del sacramento Y eso es una tristeza Entonces pedimos Por la conversión De todos esos Lobos vestidos Que están Tratando De acabar Con la iglesia católica Pedimos Por su conversión Por su santidad Por la salvación De los asalmas Con la iglesia católica Con la iglesia católica Con la iglesia católica De la iglesia católica Y eso es una tristeza De la iglesia católica 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 Santa María, Madre de Hora, por no vos pecadores, nunca tinor a muerte, amén. Santa María, Madre de Hora, por no vos pecadores, nunca tinor a muerte, amén. Santa María, Madre de Hora, por no vos pecadores, nunca tinor a muerte, amén. Santa María, Madre de Hora, por no vos pecadores, nunca tinor a muerte, amén. losшruineros en tu casa en tentaciones, se libera los amalonen, ¿por qué no se come carne? Porque lo seguimos como el viernes santo, seguimos haciendo reparación, nos unimos con la iglesia, hace reparación por todos los sacrilegios, por todos los pecados del mundo entero, por la conversión de las almas, así como lo hacemos el viernes santo, Que recordamos que nuestro Señor Jesucristo muere por ti y por mí en la cruz No se come carne No se come carne viernes santo Viernes santo Ni tampoco todos los viernes del año Pues sí, este es un canon de la Iglesia El canon es una forma, es una ley de la Iglesia Así es que obedezcamos como buenos católicos Ave María, gratia plena Dominus tecumene ito Tumniere Muse benedictus Puntus Puntis Tu Yesus Santa María, Mater Dei Ora Pronovis Pecatorius Nunca Dinora Mortis Nostra Amén Ave María, gratia Plena Dominus tecumene ito Tumniere Muse benedictus Puntus Puntis Tu Yesus Santa María, Mater Dei Ora Pronovis Pecatorius Nunca Dinora Mortis Nostra Amén Ave María, gratia Plena Dominus tecumene ito Dominus tecumene ito Terminere Tumniere Muse benedictus Puntus Puntis Tu Yesus Santa María, Mater Dei Hora por novos pecatorios, nunca et inora, amortes nos, amén. Ave María, gratia plena, dominos tecumene, intertumunieribus ebeneitus, mortos ventis, tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, Hora por novos pecatorios, nunca et inora, amortes nos, amén. Gloria, Padre, Filo, Espíritu Santo, seco terreno, precipiano, en ese parence, con la secloro, amén. María, Madre de Gratemat, Misericordia, tú nos haces proteger, en hora, amortes, Jesús de Peche, oboneyesus, debítimos de vida nuestra, salvanos ayer, infiernes, perso en chalones, ánimas, reacerte en esco, misericordia, tú a máxima, en indigencia, amén. Requiem eterna, donais, dominemus, perpetua lucha, desrecachem, en paz, amén. En el cuarto misterio doloroso, nuestro Señor Jesucristo carga por la cruz a cuestas. Estamos invitados a cargar con esa cruz. Debemos de cargar con esa cruz. Debemos amar la cruz. Debemos de cargar esa bendita y hermosa y santa cruz. A ejemplo de María Santísima. A ejemplo de nuestro Señor Jesucristo antes que nada y antes que todo. A ejemplo de tanto mártir del mundo entero. Tanto mártir de la iglesia. Tanto santo. Pater, Núster, cueste en cielo, y santo fiché en tu nombre. A ver, en el momento tu enfía, abluntas, tú ases y cotinché lo en ti entera. Pater, Núster, cu ti alónda, no vizón día, debí ti noves de vida en nosotros, así cotén nos de vítimas de víctor y nos noso. En esos encuentros y trataciones, se libera en nuestra malo. Amén. Para que podamos tener esa gracia, esa paciencia y ese amor a nuestras cruces Que viene a través de amar a Dios y al hombre Amar a Dios y al prójimo De soportar con paciencia al prójimo De la enfermedad Ofrecer con paciencia Y tener la gracia y la paciencia cuando nos difaman Cuando nos persiguen Sobre todo por esos sacerdotes que están siendo cancelados simplemente Obispos y sacerdotes que están siendo cancelados simplemente por defender la doctrina católica apostólica romana Por defender el rito extraordinario y la misa en latín No temas, si estás en el rito extraordinario No temas que el Inmaculado Corazón de María está pronto en triunfar Y no temas que la batalla no la estás luchando solo Siempre está nuestro Señor con nosotros El Inmaculado Corazón de María y todos los santos están contigo Al contrario Ármate de esa armadura De la fe, de la verdad De la firmeza En la tradición, en el magisterio, en la doctrina Acredo, oraciones, mandamientos, sacramentos y evangelio Y camina siempre, firme Aunque tú seas el único que vas caminando de tu familia Fermanese firme en la fe En la tradición Y pedimos la conversión de todas nuestras familias Amigos, conocidos y por conocer Y por todos los que nos van a conocer en el mundo Por todas las personas que rezan con nosotros el resario Y las personas que algún día lo rezaron Y las personas que algún día lo rezarán Ave María, gratia plena Domenistecum beneíto Te murierimos Se beneítos Frutos ventis Tu yesus Santa María Mater Dei Ora pronobis Pecatoribus Nunca tinora Muertis Nuestra Ave María Gratia plena Domenistecum beneíto Te murierimos Se beneítos Frutos ventis Tu yesus Santa María Mater Dei Ora pronobis Pecatoribus Nunca tinora Amén. 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 Esta es nuestra fe. Es lo que creemos. Parte de lo que creemos, ¿verdad? La profesión de fe es el credo. Hágase notar, dígase y predíquese siempre que María Auxiladora ha obtenido y obtendrá siempre gracias particulares y aún extraordinarias y milagrosas a los que ayudan cristianamente a la juventud en peligro con obras, con consejos, con el buen ejemplo y simplemente con su oración. Santa María, ora pro nobis. Y como dice mi esposo, el canon de la iglesia católica, donde dice que nos tenemos que abstener de carne todos los viernes del año, empezando por Viernes Santo. Es el canon 1251. Lo ofrecemos por todas las almas benditas del purgatorio, especialmente las de nuestros familiares que ya fallecieron, para que descansen en paz y luzca para ir a la luz perpetua, también por todos las almas benditas del purgatorio, para que Dios nos libre de una muerte repentina, nos libre de una muerte repentina y que podamos tener los sacramentos bien dispuestos antes de morir. Por eso es muy importante que nos consagremos a la Santísima Virgen María y a Dios Todopoderoso. Pues una de las promesas a la primer viernes del mes, que es al Sagrado Corazón de Jesús y el primer sábado del mes, al Inmaculado Corazón de María, es importante ir a hacer reparación a las iglesias, a hacer adoración al Santísimo. Y una de las promesas de esos dos días del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María es que no vamos a morir en pecado mortal. Ellos nos darán las gracias necesarias para poder arrepentirnos. Entonces consagrémonos y no vamos a morir de una muerte repentina. Consagrémonos al Inmaculado Corazón de María y hagamos reparación el primer viernes del mes y el primer sábado del mes. Ir a las iglesias, inundemos las iglesias. Oye, esa es tristeza que todos los lugares, en el juego de fútbol, en el béisbol y en todos los lugares, hay muchísima gente, demasiada gente, haciendo líneas y líneas, esperándose antes de entrar dos horas, tres horas. Al entrar también, ya cuando están ahí en el partido, tres horas, cuatro horas. En el fútbol, dos horas. Y qué tristeza que no podamos ir a misa, no podamos ir a adorar al Santísimo los primeros viernes y primer sábado del mes. Qué tristeza que no podamos, que no querramos, porque sí podemos, no querramos ir a la misa el domingo, que dura solamente una hora. A dar adoración a nuestro Señor Jesucristo, que está ofreciéndose por ti en el Calvario. Y está resucitando por ti después del tercer día. Padre Nuestro, que es en chelis, ante fecha torno a tu hogar, ven y reino en tu fía voluntas túas, seco de en chelhuete entera. Padre Nuestro, que es el día en un da noviso día, debita y noves, debita nuestra. Secote en los debitos de vitorios los dos, y en los en tu casa y te da sione, se libera nuestra mano. Ave María. Amén. 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 Seguimos rezando por el Papa, por la conversión, por la santidad, por la salvación de su alma, para que todos los sacerdotes, especialmente todos los obispos de todos nuestros lugares, donde estemos, de todas nuestras ciudades, ofrezcan el rito extraordinario. Vuelvan a la misa latina, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos, y exijan que en todos los rincones del mundo entero, especialmente en Maracaibo, Venezuela, haya misa tradicional. Y decimos, Ave María, gratia plena, amenos tecum beneí, tatu munieribus, e beneí tus frutos ventis tuyesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, amenos tecum beneí, tatu munieribus, e beneí tus frutos ventis tuyesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecaturibus, nuque tinora, mortis nostramen. Glória a Pátria, Filho e Espíritu Santo, se cutere no principio, nunes sempre, en sécula, secularum, amén. María, Madre, gratia, mate misericordia, tú nos haces proteger en hora, mortis, osipeche, obone Iesus, divíti novis, divíti novis, divíti noostra, salvanos allí en infernis. Perso de un cielo, hones ánimas, prazer, teneasco, misericordia tua, máxima nitigencia, amén. Requiem eterna, amdonais, domine luz perpetua, lucha deje, cachen en paz, amén. Salado corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero, dulce corazón de María, es la salvación del alma mía. Joan, bienvenido, no te estás teniendo aún, te estoy compartiendo, las noches cuando hacemos el live te comparto, voy a seguir compartiéndote el live. No te preocupes, seguimos rezando por, para que Maracaibo, Venezuela haya misa tradicional. Bueno, nos despedimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes, solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Oh, se me olvidaba rezar la Salva Regina. Salva Regina, Mater, misericordia, vita, dulce, espes, nos resabe. A ti clamamos, exulis, filigeven. A ti suspiramos, llementes, deflentes, y ne lacriman vale. E a Ergo, abogada, nos trae, los tuos misericordios, o con los santos, con verde. E Jesu, benedictum, frutum, mentris tui, nobis, pos, auxilium, ostende. O clemen, opia, duche, virgo, maria. Ora, prono, visata, dei, genitis, undignia, efe, cameron, permisione, obis, cristian, amén. No, pues qué feo. I'm sorry, Joan. No sé por qué no sale. Me ha sacado también mucho de life a veces. Y a veces batallo demasiado en conectarme. Pero gracias por estar rezando con nosotros desde la distancia, desde Maracaibo, Venezuela, que esperamos que pronto haya una misa tradicional. No sé si les parezca que a lo mejor... Es que no sé. Creo que mi hija, Pau, ya puede entrar en live. Si entra en live, creo que vamos a empezar a compartir lo de su live de ella, de TikTok. Y de mi YouTube. No sé. Vamos a seguir a ver cómo nos va. Pero los voy a seguir compartiendo. Gracias, Fabi. Que pasen bendecido día. Dios los bendiga. Les otorgué la santidad. Muchísimas gracias. Ayer solamente compartí el live cuando estaban en la confirmación. Gracias a Dios. Por la gracia de Dios se confirmaron dos sobrinos míos y mi hija Teresita. Gracias a Dios. Lo subiré aquí a ver si puedo, ¿ok? Claro que sí. Yo les aviso. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Un abrazo hasta la distancia. Dios los bendiga, les ampare y nos otorga la santidad. Viva Cristo Rey y María Santísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbano Señor de nuestro nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Viva Cristo Rey.